Hola chicas bienvenidas al canal Hola chicos y chicas como están bienvenidas Una vez Me confundí Hola chicas y chicos como están bienvenidas a Retro 2 Bueno chicas como ya saben otra semana Más aquí con ustedes aunque estamos así Yo estoy muy enfermita mi cuñada Está bien con energía todavía Pero bueno este el día de hoy Les traemos otro reto Y hemos estado rompiéndonos las pocas neuronas Creo que nos quedan por ahí Para saber que video podíamos hacer esta semana Así que el día de hoy Les tengo en el canal Un jueguito que habíamos jugado Creo antes hace cuando Habíamos dado a luz a las bebés Sí cerca de dos años ya Entonces habíamos jugado un tiempo Pero era solamente tortas en la cara pero con un platito Pero esta vez es un poquito más interesante Estábamos pobres No teníamos la maquinita Pero esta vez les traigo con este aparatito Creo que ustedes lo han visto Que es de dos Ahora cada una pone la cara Y depende cuántas Este Quién es más rápido Está más interesante Sí Es más Quién quiere impresionar más rápido Este se va a buscar allá O si no Vamos a estar como que con una guerra Para ver quién Se lleva el tortazo Así que chicas Espero que les guste este video Así que vamos a comenzar Yo siempre pienso Bueno chicas Ahora sí vamos a comenzar Como pueden ver Así es la maquinita No sé Bueno Como que trae un poquito Muy pegado acá a las caras Pero no importa Este No sé para qué trae esto No sé para qué Para limpiarte de pego Lo que te vas a embarrar No sé para qué Pero bueno Acá consiste en que Tienes que apachurrarle Más varias veces Para que la manito Se vaya para allá Apachurrarle Sí Lo voy a jalar más acá A ver para que se pueda ver Ahí está Y bueno Ahora sí chicas Acá tengo lo que viene a ser El chantilly Así que vamos a ver Quién gana Espérame Vamos a bajarle ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Ahí? ¿Sí no? Sí, sí, sí Vamos a echarle El chantilly ¿Es así? Sí, sí ¿Y duele? Yo no he jugado Ah eso es lo que yo no sé No he jugado esto ¿Me tiene que meter bien la cabeza o qué? Sí creo A ver ¡Qué miedo! Hola Ya Ah, tienes que poner acá Tu mentón Ya Ya ¿Entrás? Ya, ya, ya Como estamos un poquito llenitas A ver si no entramos Yo soy un varón aquí Ya, una Ah, yo soy la mujer Sí, a ver, una Tres machos ¿Lo vas a hacer? ¿Qué? ¿Y te has que apretar, apretar, apretar? Sí, ya Una, tres Tres ¿Por qué no es así? Pero justo da ahí la boca Ya Usted da ahí la boca Ya te recuerdo Creo que más tenemos que sacar la cara, ¿no? Me gusta castigarme. Es bien sádico. Ya, pero te pides que agarrarlo porque creo que se va pa' un lava. Ya, una, dos, tres. ¿Por qué siempre soy yo? Paola. Ay, qué risa, Paola. ¿Cuántas veces voy a perder? No sé. A ver, a ver. ¿Cuántos van? Dos, dos. ¿Son 20? ¿Cuántos? ¿10? ¿10 eran? Pues no, no sé. A ver, una. ¿10 veces que me caiga? Dos, tres. ¡Ay, no! Ya sé, ya me di cuenta. Mientras más la pachurra... Claro, se va pa' otro lado. Ya, ya. O sea, tú tienes que... O sea, si tú la pachurras más, se va a venir más pa' mi lado. Ah, ya entendi, ya entendi. ¿Entiendes? Ya. Ahora. Ahora sí, chicas, de nuevo. Ahora con fuerza. Una, dos y tres. Con fuerza. Ahora con fuerza, dijiste. Sí. 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 Ya, pues. Ferri. Ahora sí, Paola. Ahora sí. No, no, no. Ya me estoy dejando mucho. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Es que mira, ella está con la mano derecha y yo estoy con la mano izquierda. Ya. 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 Una, dos y tres. Uno, dos y tres. Dios. Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Por qué ella siempre me trae a su canal a sufrir? Tremendo ojo. Acá no estamos ahorrando en chatibis. No, no, no. Ay Dios. Ya. Pon bien tocar. Cuanto van. Cuatro a.. Cuatro a cero va. Ya. Una, dos, tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Ya, ahora sí, prometo que voy a ganar. No hable mejor. Mejor que no hable, que no diga nada. Ya. Ya, ahora sí. Yo voy partecando. Una, dos, tres. Yo me canso de apretada. No se vale. Tú estás mirando. No se vale así, Paola. Tú eres picona. No seas picona. A ver, cámbiate de lugar. Ya, vamos a cambiar de lugar. Chicas, no he cambiado de lugar. Porque me da pena mi cuñada cada rato. Me parece a Campanoia. Así que... Ahora sí. Ahora sí, chicas. Uno. Ahora sí ganaré. Dos. Tres. ¡Ay, Dios mío! Qué malo. ¿Ya ves? Ahora sí ganó. Ahora sí ganó. Ahora sí ganó. Ya, espérate. Espérate nomás. Es que no. Es que tengo que probar. Tengo que probar el botón. A ver, estamos empujando más allá. Ya, es listo. Cada día vamos ahí. Todo el kiosk está que se va. Ya. Espérate. Ya. Hasta en mi brazo. No vayas a grabar eso. ¿Dónde voy, ah? Ya. ¿Cuántos vamos, ah? No sé, pero en mi brazo. 6, 1. 6, 1. Ya, 1, 2, 3. Era el cambio de lugar. Yo creo que esta máquina tiene trampa. Siempre le gusta para la izquierda. Siempre le gusta para la izquierda. No, es que lo que pasa es que el que es zurdo, bueno, pues no. Se agregó. No, el que es zurdo es chévere porque va a jugar acá. Claro, claro. Ay, no se vale. Yo voy a agarrar mis derechos. Ya. Ya. 1, 2, 3. No. ¿Y qué pasó? No. Espérense. Un ratito. Voy a explicar esta situación. No me parece. Nos vamos a sacar esta cosa. Esto se está saliendo y Paola acaba... Paola está así. No se vale, ah. Ya, entonces le sacamos esto. Ya, ya. Mejor le sacamos esto ya. Ya. Porque como que está impidiendo. Que sea eso, señoras y señores. Mira, para publicar mi video. Ay, verdad. Sí, chicas. Espérense un ratito, ah. No se publica. Vamos a publicar el video. A ver, shhh. A ver, señores. Sí, verdad. Falta un minuto. Me ayuda a lo que yo quiero. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Listo? Ya está. Ya. Está bueno, señora. Ya, señorita. Ahora sí. Fuiste. De antaño. Mira mi pelo, Dios mío. Mira mi pelo. No quiero que se manche mi cabello. Ahora sí, chicas. 1, 2 y 3. 3. Ya ve. Ya ha dolido mi mano. Y yo lo hace con maldad. Quiero que se manche. Quiero que se manche. Yo estaba así. Yo estaba con maldad. ¿Y a cuánto vamos? 6, 3. No sé. Es perdida la cuenta ya, chicas. Ya, ustedes nos dicen a qué hora paramos, ya. Ya. Se convenía con nosotros. Mande mensaje. Mande comentar. Comente, comente. Ya. 1. ¿Eso sabés qué bueno? Me doy cuenta para la papada. Oye, ¿verdad, no? Sí, mira. Creo que si nos ponemos así para hacer videos. Para hacer ejercicio. Claro. Así me tomaré mi foto para hacer la papada. Y ahora sí. Ya. A partir de ahora te levantas y te pones acá a hacer ejercicio en las mañanitas. En la noche un poquito. Pasa. Se nos desaparece. Y justo ahí dos. Oye, ¿verdad? Ay, me seguí. Parejo un pavo. A ver. Ya. ¿Sabés qué rima es el que ojo? Ay, 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 ya. Disculpe, disculpe. La escenografía, chicas. Ay, ay, ay. 1, 2 y 3. Qué mala. No me has esperado. Bien mala eres. Eso es trampa. Eso es trampa. Ustedes mismo han visto. Ya, ya. Pero está rico Chantilly. Vale la pena. De nuevo. Bien mala, chicas. No puede ser posible. 1, 2 y 3. Ya ves. Ya ves que no era de la mano derecha o más. Bien viva. ¿Ves? Está rico. Ay, pero tienes que ponerle tu cara más adelante. Mira. Así. Coge la papadita. Ok. Hasta que duele la papadita. Los deslizos. Y ahí. Ya. Ya. 1, 2 y 3. 1, 2. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué? ¿Por qué? Dios mío. Lo pedí para allá, para acá, para allá, para acá. Esta vez sí lo hemos aguantado. Es que sí, es el poder de la papá. Hemos invocado el poder de la papá. Ay, qué risa. Esta vez sí lo he sentido con temor de que se iba para allá, para acá. Ay, Dios, qué risa. Duele la mano, ¿eh? Sí, que duele. Casi es media maluca de mi mano, me duele. Toma el dedo. Toma el dedo. Me lo pago a la misma suela, así como que... Como que no puedo hacer nada. Ahora sí. Ya. Una, dos, tres. Estás perdiendo. Creo que ya empate. Creo que ya empate. Señoras y señores. Duele la mano. Con la pata. Ya, con la mano izquierda, Paula. Ah, tú estás con la mano izquierda, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Con qué? Con el codo. Ya. No, no. Con el codo, con el codo. Ya. Ya. Una, no. ¿Por qué yo siempre soy de las ideas así? Sí. Ya, ya empate. Una, dos y tres. Chicos, este es el último creo yo, no sé. Así que vamos a comenzar realmente. Este es un juego que está papá a la misma vez. Y juego, bueno, para divertirse un rato. Para comer a ti. Y bueno. Entonces. Una. ¿No hay otra opción? Dos. Y tres. Mis caras, yo ya las voy a ver cuando las papas son. Son los pasivos. Son los pasivos. Bueno, vamos a con el pie, pues a ver. Ya, pues. Con el pie, pues. ¿Usted no cree? Me lo he hecho. 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 Y, tres. ¿Alguien ha visto este juego? Ustedes lo han visto así, pero así nunca hacían más. Y mi medio. Y mi medio. Y mi medio. Nunca. Y tu cara también. Por ahí. Quienanız. Y. No quiero jugar. No, es que no, es que no, es que me mató. Hasta puede ser más frentazo. Bueno, está bien. Está bien, pues. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó a ustedes? No sé quién ganó. Felizmente me quiten mis pestañas, porque si no, no es genial. Pero en ese reto me sentí bien cansada. Ah, no. Se parecía que hemos corrido la maratón. No, de verdad, chicas, que este juego, como que haces bastante ejercicio. A partir de mañana, no, aparte ejercicio, masaje. Sí, ¿no? Siento todo esto que me quema ahorita. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. La verdad, nosotros nos hemos divertido. Creo que se notó. No, es que la verdad, estaba bien chévere el juego. Aunque hemos tenido que quitar esto, porque nuestras cabezas creo que no entraron ahí. Un poquito generosas, al menos. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Cualquier otra opción que ustedes quieran, otra petición, lo dejan aquí abajo en el comentario. Y no se olviden también de pasar por el canal de Jamie Lee para que también vean su otro reto. Su otro reto también, chicas, ya saben que pueden hacernos sus peticiones, otras alternativas, lo que ustedes gusten. Así que, bueno, está rico, ¿no? Y bueno, chicas, de aquí será hasta la próxima. ¿Te gustó en verdad, Jamie Lee o no? Me encantó, me encantó. Me encantó estar aquí y mancharme. A hacer la ejercición que ahorita me duele a la papá. Me encantó. Gracias por invitarme, Kawaidor. Eres lo máximo. Cada vez que vengo aquí, dices, ¿cómo sufro? Y me encanta. A ver, chicas, de verdad que esta vez mi barriga hasta me duele de la risa, porque mi media está manchada. No hay que faltar poner la cara y el pie ahí. Ustedes no saben que nos prestamos todo hasta la media. A veces yo digo, no tengo delineador. ¡Paola, tira tu delineador! ¡Paola, tengo batería! ¡Pasa tu batería! ¡Paola, mi calzón no seca! Mentira. No, mentira, ya que me gato. Ay, no, chicas. Bueno, chicas, de aquí estarás hasta la próxima semana. Espero que nos acompañen nuevamente. Así que, bueno, si les gustó este video, nos regalan un dedito con chatí. Arriba, por favor. Y bueno, chicas, nos vemos aquí hasta la próxima. Así que, bye, bye.